¡Muy buenas noches amigos televidentes desde el programa Mundo Deportivo! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! El programa de hoy va a ser completo de lo que fue la carrera atlética de la solidaridad. Entrevistas con protagonistas, el recorrido y mucho más acá en Mundo Deportivo. Pero antes de ir con estas notas, vamos a compartir un reportaje especial que tenemos de uno de nuestros patrocinadores y muy selectos acá en Publicidad Román. Estamos hablando de Farmacia Arián, Farmacia Arián en Aguasarcas. Farmacia Arián que por muchos años ha estado con nosotros. Nos presenta a continuación este reportaje. Ahí están ubicados en cuenta este de la Iglesia Católica en Aguasarcas. Farmacia Arián, este reportaje especial a continuación. Nuestro programa Mundo Deportivo el día de hoy jueves, dando la información valiosa de un gran patrocinador que ya por muchos años ha estado al lado de nuestra empresa Publicidad Román, de nuestros espacios televisivos. En este caso Mundo Deportivo. Estamos hablando de Farmacia Arián. Farmacia Arián es una gran farmacia que está ubicada acá en el corazón de Aguasarcas, donde se encuentra la mejor atención, la mayor variedad de productos medicinales, macrobióticos, toma de presión, inyectables y mucho más. Estamos 50 metros hacia el este del Templo Católico del distrito de Aguasarcas, un distrito de los más pujantes de la región Huetar Norte. Vamos a tener acá a continuación una entrevista con la doctora. Y acá vamos a hacer énfasis, bueno, está el otro compañero que también es el propietario, Josué Porras, que en este caso no nos puede acompañar al día de hoy, Josué, pero está al lado de la doctora, que nos va a acompañar hoy en Mundo Deportivo. Doctora, bienvenida a Mundo Deportivo y coméntanos un poquito su nombre para que los televidentes tengan a mano el nombre tuyo también. Ana Patricia Angulo Cubillo, a la orden. Estamos aquí hace 24 años aproximadamente, llegamos a Aguasarca, 24 años, sí. Llevamos unos 15 años aquí en este punto, brindando servicio de despacho de recetas, toma de presión, inyectables, cualquier consulta o duda, farmacéuticas, hemos estado a la orden, siempre de 8 de la mañana a 8 de la noche estamos. Siempre hay regente farmacéutico, siempre hay consulta farmacéutica, si no está en este caso usted, doctora, va a estar Josué. Es la tranquilidad para todos los vecinos de Aguasarcas, que siempre cualquier consulta, aquí están ellos, que los van a asesorar, les van a brindar la consulta, en este caso farmacéutica, para que usted compre el producto que necesita para su problema que se está presentando en este momento. Farmaciarían, sin duda alguna, todos los años, siempre para estas épocas, se prepara en grande para unas promociones que hace fin de año, recuerdo, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, que se reforó un viaje a un hotel de playa, y se han hecho cosas bonitas, pero acá siempre se le retribuye un poquito a los clientes de Aguasarcas, de lo mucho que recibe la farmacia, se le vuelve un poquito en este fin de año. Ahora, ¿este año qué están preparando, doctora, ya está en esto? Estamos viendo a ver qué actividad hacemos para el público, para nuestros clientes, no lo hemos definido todavía. Sería importante, y casi siempre hemos tenido información previa de todas estas promociones en nuestros programas de Mundo Deportivo, y invitar a todos ustedes, amigos de Aguasarcas, que están viendo este reportaje el día de hoy jueves, en nuestro programa de Mundo Deportivo, acá en el canal 3 de Cabretica, a que vengan y visiten Farmacia Arián, 50 metros este del Templo Católico de Aguasarcas. Doctora, sin duda alguna, siempre es importante tener los teléfonos, tener los horarios de la farmacia, porque en cualquier momento se nos presenta un dolor de cabeza, un problema en el estómago, gastritis, X cosa, o los dolores de cabeza, que son muy frecuentes entre todos los habitantes, el estrés que hoy por día, muchos toman relajantes musculares, pastillas para la presión, para hipertensión, o sea, hay bastante, pero también, bueno, antes de tocar ese punto, el horario, el teléfono, me gustaría saber si hay alguna promoción especial en algún producto ahorita. Promociones, nosotros tratamos de mantener buenos precios, compramos cantidades de los productos de alta rotación, lo que son anticonceptivos, productos para pacientes crónicos, tratamientos para hipertensión, para diabetes, y anticonceptivos específicamente, ¿verdad? Ocasionalmente, que las casas ofrecen alguna oferta, pues nosotros las tomamos tratando de conseguir los mejores precios para el público. Para el público. ¿Cuáles son los horarios y el teléfono? Los teléfonos son 2, 2474-4198, ese es Telefax, y 2474-2544. 2474-2544, anótelo usted ahí, en un lugar importante, en su agenda, o tengo ahí en la refrigeradora, un lugar importante, porque en cualquier momento necesitamos hacer la consulta acá a la farmacia. Usted, amigo Aguasarcas, el número de la farmacia de Arian es 2474-2544. Hasta las 8 de la noche atendemos acá, acá está Josué, o si no está la doctora Patricia, siempre van a estar ellos para arrendarles la consulta farmacéutica con una gran atención de un gran personal que también las atienda acá en Farmacia Arian, siempre sonrientes, siempre arrendándole la mejor atención al público. Doctora, no sé si se nos queda algo por ahí. Creo que no, estamos. Y preparándonos ya para este arranque de Navidad, porque esta semana que estamos actualmente, ya son los últimos días de octubre, se viene ya noviembre y ya está encima diciembre, ¿verdad? Bueno, tenemos diciembre ya casi a mes y medio, ya mes y medio, tenemos casi Navidad, ya huele a tamales, preparándonos siempre con ofertas cosméticos, perfumes, preparándonos en eso y tratando siempre de tener los mejores precios en medicamentos. Ya saben, amigos de Aguasarcas, gran variedad en productos medicinales, macrobióticos, toma de presión, inyectables, despacho de recetas, la consulta farmacéutica con Josué o con la doctora Patricia, los mejores precios, lo más fundamental de estos es que usted acá viene y compra los diferentes servicios que brinda Farmacia Arián, pero a muy buen precio, realmente ya usted nos conoce, por 24 años hemos estado acá en Aguasarcas, Farmacia Arián, gran patrocinador de Mundo Deportivo. Hoy hemos tenido este reportaje especial, estamos en Farmacia Arián, que está ubicada a 50 metros este del Templo Católico en Aguasarcas, venga y visite, compre sus productos medicinales, macrobióticos, venga y se toma la presión y sus inyectables acá y el despacho de recetas en Farmacia Arián, 24 años al servicio de todos los habitantes acá de Aguasarcas y de toda la zona norte. Farmacia Arián, gran patrocinador de Mundo Deportivo. Vamos con más en nuestro programa Mundo Deportivo del día hoy jueves, que estamos compartiendo valiosa información deportiva como siempre de 7 a 8 en su canal 3 de Caletica o a las 4 y 30 en Radio Pital 88.3 FM y también en nuestro Facebook Mundo Deportivo San Carlos. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Joyería al Diamante, anillos de compromiso y gran variedad también en celulares. Estamos dentro del mercado municipal y en Venecia. Seguimos el día de hoy miércoles en este programa especial, hoy con horario diferente de 9 a 10 de la noche por lo que fue la jornada del fútbol nacional y desde la Casa de los Mariscos, 300 Norte, del Super Compro en Barrio San Antonio, 24-6-1-11-29. El día domingo se llevó a cabo la carrera de la solidaridad, una carrera de beneficio de la Escuela de Enseñanza Especial donde se hicieron presentes alrededor de 500 participantes. El día de hoy tenemos recorrido, tenemos entrevistas con protagonistas, pero vamos a continuación con este material que tenemos de la carrera de la solidaridad que gracias a Dios llegó a bastante gente a beneficio de la Escuela de Enseñanza Especial. Y recuerden, próximo lunes la cita es acá en Canal 3 de Caletica con Publicidad Román y nuestro programa Mundo Deportivo. Vamos a tener el tope del 101 año de cantonato, nuestro cantón de San Carlos. Un tope realmente excepcional, lunes 7 de la noche, gracias a nuestros grandes patrocinadores que se nos están uniendo cada vez más a nuestro programa Mundo Deportivo como Recreo Verde, Hotel Recreo Verde, que también va a ser patrocinador de esta actividad. Los invita a que nos visiten Marsella, Venecia, Hotel Recreo Verde. Los invita a que vean la transmisión próximo lunes 7 de la noche del tope del 101 aniversario en este canal 3 de Caletica. Vamos con entrevistas de la carrera de la solidaridad. Mundo Deportivo dándole cobertura a esta edición de la carrera atlética de la solidaridad que va a marcar 8 kilómetros de recorrido el día de hoy domingo bajo una mañana soledad acá en la Escuela de Enseñanza Especial. 8 kilómetros carrera atlética de la solidaridad. Se viene trabajando con bastante tiempo en esta carrera. Una carrera que lleva bastante y buen fin, que es buscar, recaudar fondos para lo que es la Escuela de Enseñanza Especial. Utilizaban como eslogan, solidizate, corre, camina en bicicleta, de cualquier manera, pero asiste. Una gran carrera que se programó para hoy, 28 de octubre a las 9 de la mañana acá en Ciudad de Quesada Centro, frente a las instalaciones de la Escuela de Enseñanza Especial, va a ser la salida de esta carrera atlética de la solidaridad donde se destacan estos puntos valiosos de ver a los niños participando con sus sillas de ruedas y demás. Es realmente muy bonito. Demasiado. ¿Su nombre? Clevin. Bonito, ¿verdad? Que los niños se incorporen de cualquier manera a esa atlética. Sí, muy bueno es eso. Vemos ya la salida de la carrera atlética, ¿verdad? Qué bonito como vemos a los niños. ¿Su nombre? Liviria. Lindísimo ver a ellos, ¿verdad? Con la felicidad que corren. Sí, muy bonito. Todo el mundo debería aprender de ellos. Un ejemplo a seguir realmente, ver a esos niños con su discapacidad y demás, pero están practicando deporte, corriendo. Un aplauso para ellos y ya va a arrancar lo que es la carrera atlética con los corredores élite. Seguimos acá en Mundo Deportivo a nombre de Joyería El Diamante dentro del Mercado Municipal y en Venecia. Y también estamos a nombre de Ciclo Solís. Ciclo Solís que les informa a todos ustedes, amigos televidentes, que nos estaremos trasladando 400 metros hacia el norte del Super San Antonio. 400 metros norte del Super San Antonio. Estaremos ubicándonos a partir de este próximo sábado 3 de noviembre. Nos trasladaremos 400 metros norte del Super San Antonio Carrera al Hospital San Carlos. Ciclo Solís, gran patrocinador de Don Edgar Solís. Y nos presenta también estas vistas, este programa especial de lo que es la carrera atlética de la solidaridad, que está arrancando frente a la Escuela de Enseñanza Especial y que va a llevar un recorrido de ocho. Tenemos por acá a un exjugador, Wilson Alfaro. Wilson, bienvenido acá a Mundo Deportivo. Bueno, buenos días. Creo que son actividades bastante bonitas de las cuales podemos venir a observar y felicitarlos, de verdad. Wilson, en este momento, bueno, ya vimos algunos que han partido con su discapacidad y todo, y ellos van corriendo con una cara de felicidad. ¿Sería un gran ejemplo para esos que están alejados del deporte, metidos en el sedentarismo, verdad, para que se atrevan a practicar deporte? Sí, yo creo que como usted dice, ese es un ejemplo para todos nosotros, para todos los jóvenes que hagan algún deporte. Ellos con sus problemitas y todo, usted los vio, salieron felices. Y muchos, muchos muchachos jóvenes hoy en día desperdicen su tiempo en drogas, en cosas que no tienen que andar haciendo. Esto es para que ellos, de verdad, lo vean, lo tomen y ojalá, y Dios quiera, que todos esos muchachos que andan un poco escarriados en la vida, empiecen a hacer algún deporte y salgan de esa vida tan difícil. Wilson, increíble, verdad, como ha tenido crecimiento el atletismo en San Carlos, verdad, carrera tras carrera vemos una gran cantidad de participantes. Sí, claro, yo veo que cada día, como usted dice, hay más participantes y es bueno, es bueno. Yo veo personas que en algún momento no hacían ningún deporte y usted los ve y la gente los motiva y no precisamente tiene que llegar uno de primero, sino es por colaborar y por participar de un evento tan lindo, verdad. Gracias, Wilson. Bueno, a usted. Wilson Alfaro, ex jugador de los Tordel Norte, acá con nosotros en Mundo Deportivo. Momento donde también vemos la partida de uno de los muchachos acá. Con una de sus sillas, sale muy veloz, con mucha alegría y estamos presentando este material de la carrera atlética de la solaridad a nombre de Farmacia Alfa. Farmacia Alfa que está en Florencia, frente al Banco de Costa Rica. Farmacia Alfa con todo de medicinas, macrobióticos, toma de presión, inyectables y mucho más. Donde la atiende la doctora Rebeca Alfaro Haikel, Farmacia Alfa. Una gran opción para todos los vecinos de Florencia, frente al BCR ahí en Florencia. También estamos a nombre del restaurante Las Mercedes en Sucre, 500 metros antes del Puente de la Vieja, con la mayor variedad en carnes. Y en este momento va a arrancar la carrera atlética de la solaridad, 8 kilómetros de recorrido. Vemos enfrente a Guido Vargas, vemos enfrente a Denis Caballero, vemos también a Gato Núñez. Una carrera que va a marcar un recorrido bonito en la cual arranca esta carrera de la solaridad. Donde vemos a todos los corredores bien inyectados, bien animados el día de hoy por recorrer esos 8 kilómetros. Bastante candidata de competidores se hacen presentes el día de hoy acá a la carrera de la solaridad. Que lleva un buen fin, que es apoyar y recordar fondos para la escuela de enseñanza especial. Bastantes mujeres, bastantes hombres. Se ha marcado algo bonito que al principio también hemos visto los compañeros discapacitados salir y practicar la carrera de una cara de felicidad. Que marca esta competencia que es la carrera de la solaridad. Que lleva 8 kilómetros de recorrido, un muy buen fin. Vamos a seguir con el recorrido a nombre de Ciclo Solís. Que se traslada este próximo sábado 3 de noviembre, 400 metros norte del Súper San Antonio Ciclo Solís de Don Edgar Solís en su nueva ubicación. Para que lo apunten, para que lo anoten, 400 metros norte del Súper San Antonio Ciclo Solís los espera con la mayor variedad en bicicletas, accesorios, repuestos y mucho más. Recuerden, 400 metros norte del Súper San Antonio. Seguimos con más del recorrido de esta carrera atlética de la solaridad. En esta cobertura especial que estamos dándole a la carrera de la solaridad que se realizó este domingo 28 de octubre a favor de la Escuela de Enseñanza Especial. Donde vemos el paso acá por la entrada al barrio Hogar de Ancianos. Vemos en este caso Guido Vargas, que es parte de los atletas que han participado al día de hoy. Ya vimos a Gato Núñez en primer lugar, vimos también a Denis Caballero en segundo lugar. Una carrera que ya va a su paso acá por lo que es la entrada a la SOA Patica, a la Escuela de Enseñanza, a lo que es, la entrada a los hogar de Ancianos. Ya hay un grupo que se ha dispersado totalmente. Y Gato Núñez se fue totalmente a la delantera. Gato Núñez está entre los primeros de esta carrera atlética de la solididad que marca 8 kilómetros. Vemos aquí a Ulises Vega, el famoso machusco donde va pasando. Vemos a Yulai Gamboa. Yulai Gamboa, la mujer que cuando no sacricina, ella se dueña de las carreras. Seguimos viendo aquí más participantes a nombre de SOA, el colono, dentro del colono ferretero, 150 este de la catedral. El atletismo sin duda alguna ha crecido en San Carlos. Gran participación. Vemos como esos corredores, muchos iniciaron en su primera carrera. Y el día de hoy ya tienen varias carreras y vemos gran rendimiento esos muchachos que, carrera tras carrera, siguen participando en San Carlos. Un paso realmente muy bueno de todos los competidores acá por este sector del alzado de Aguas de Ancianos que los va a llevar hasta lo que es el Liceo de San Carlos. Después derrumbándose hasta la Escuela de Enseñanza Especial para cumplir el recorrido de lo que es los 8 kilómetros que va a marcar esta carrera atlética de la solididad que organizó la Escuela de Enseñanza Especial. También estamos a nombre de Ciclo Solís que les invita a visitarnos este próximo sábado 3 de noviembre en nuestro nuevo local, 400 metros este de, 400 metros norte, perdón, 400 metros norte del Super San Antonio. Ciclo Solís, 400 metros norte del Super San Antonio. Ahí donde seguimos viendo vistas, imágenes acá en el mundo deportivo de lo que fue el seguimiento especial donde vemos el torque acá donde está pasando Juan Ignacio Rodríguez. El arquitecto Ignacio Rodríguez, también todos practicando y colaborando en esta carrera atlética de la solidaridad, una carrera que fue marcada por 8 kilómetros. Vamos a seguir con más información a nombre de Joyerías Elemante en otro punto, Joyería Elemante dentro del mercado municipal y en Venecia. Gran patrocinador nuestro y por supuesto Copi Norte, Célimo de Pollos Jeffrey, también aquí pasando frente a las cámaras de Mundo Deportivo. En ese sector en la cual estamos dando cobertura a esta octava edición, Otto Vargas también pasa por acá por las cámaras de Mundo Deportivo. Octava edición de la carrera de la solidaridad, también vemos las damas, las damas que se hacen presentes en esta carrera atlética de la solidaridad. A nombre de Ciclo Solís, que este sábado 3 de noviembre reinaugura su nuevo local, 400 metros norte del Super San Antonio. El atletismo, donde vemos también al doctor Arguello, el doctor Anulfo Arguello, que es parte de los Toros del Ofalto, donde va aquí en esta octava carrera de la carrera atlética de la solidaridad. En este punto que es acá frente a la Soda Patica, la entrada del barrio Garda Ancianos. Seguimos viendo mujeres, damas practicando este bello deporte que ha crecido acá en San Carlos. Seguimos en Mundo Deportivo, ando en la cobertura a esta octava edición de la carrera de la solidaridad, que venía para recaudar fondos para la Escuela de Enseñar Especial. Vamos a ver vistas en este momento de un caso muy ejemplar, de un caso realmente que, para que usted amigo inteligente, valore y para que practique deporte. Vean las tomas de nuestro camarógrafo en este momento, donde vemos uno de los muchachos que, practicando deporte, a pesar de su discapacidad, a pesar de todo, él va subiendo esta cuesta acá de Cachilargos, que realmente es una cuesta muy dura. Él va haciéndose un gran esfuerzo bajo un fuerte sol. Realmente es un punto a valorar para esas personas que están alejadas del deporte, que tienen todas sus capacidades. Bueno, practiquemos deportividad en este gran ejemplo, donde vemos ya, donde se viene acercando también Gato Núñez. Gato Núñez ya viene acá, llegando al sector de Cachilargos. Excelente las tomas que estamos viendo de Gato Núñez, donde está pasando acá, frente al sector de Cachilargos. Gato Núñez, en primer lugar de esta carrera atlética de la solidaridad, en este paso acá, por lo que fue el sector del restaurante Cachilargos, la entrada a la parada nueva, estamos a nombre de Ciclo Solís. Ciclo Solís, que este próximo sábado, 3 de noviembre, inauguramos el nuevo local, 400 metros norte del Super San Antonio, para que todos nos visiten. Ahí está Edgar Solís, con su gran variedad de bicicletas, accesorios, celulares, perdón, repuestos, bicicletas y mucho más. Ciclo Solís, 400 metros norte del Super San Antonio, nueva dirección de Ciclo Solís. Para todos los seguidores y clientes de Ciclo Solís, nos trasladamos 400 metros norte del Super San Antonio, en nuestra nueva dirección. También estamos a nombre de Soda del Colono, dentro del Colono Ferretero 150 Este, de la Catedral, y por supuesto, joyerías y diamantes dentro del Mercado Municipal. Y en Venecia, donde vemos otro de los corredores, apersonándose acá al sector de la Parada Nueva, al sector de Cachilargos, y que tiene como meta lo que es la Escuela de Enseñanza Especial. Vamos a trasladarnos a nombre de Ciclo Solís, que tiene nueva dirección, 400 metros norte del Super San Antonio. A partir de este próximo sábado 3 de noviembre, gran inauguración, donde tendremos carne, parrilladas, tenemos cafecitos. A nombre de Ciclo Solís, en su nueva dirección, 400 metros norte del Super San Antonio, vamos hasta la meta, ya a esperar el ganador, en este caso, a Gato Núñez, donde vemos a Denis Caballero, ese hombre de naranjo, que viene a representar al Cantón de Naranjo, acá por el sector de Cachilargos, Denis Caballero, un hombre que también anda ahí, siempre en la punta. Esa es la meta, realmente escalofriante ver a este hombre, con esa discapacidad, llegar a la meta, hacer ese esfuerzo, ver esa alegría, vamos a trasladarnos un poquito más arriba, a otro sector, acá frente a la Escuela de Enseñanza Especial. Y desde la Casa de los Mariscos, el día de hoy miércoles, compartiendo su programa Mundo Deportivo, todos los días, estamos de 7 a 8, en nuestro horario habitual, pero hoy, por la situación del fútbol nacional, estuvimos de 9 a 10 de la noche, y en las tardes, estamos a las 4 y 30, por 88.3 FM, de Radio Pital, la frecuencia deportiva, con Denis Segura, acá en la Casa de los Mariscos, donde se come delicioso, donde se comen los mejores productos de mar, 300 Norte, del Super Compro, 2460, perdón, 2461, 1129, con horario de 6 de la mañana, a 11 de la noche, venga a comer rico, venga a comer sus mejores productos de mar, su ceviche, su mariscada, su horrores con camarones, lo que quiera, acá, en la Casa de los Mariscos, que la Casa de los Mariscos, también los invita, que el próximo lunes, a las 7 de la noche, en su canal 3 de Cabletica, transmisión especial, de la sección de eventos especiales, de Publicidad Román, y Mundo Deportivo, vamos a tener, lo que fue, el tope del 101 aniversario, de nuestro cantón de San Carlos, los entrevistas con los jinetes, un recorrido, con protagonistas, con patrocinadores, con organizadores, todos los detalles, acá, del tope del 101 aniversario, gracias, a nuestros grandes, patrocinadores, que, nos van a acompañar, y gracias, a nuestra empresa, también, Bastalux, Color y Vida para Siempre, y Ferretería Santa Clara, que van a estar acompañándonos, en esta transmisión especial, del tope, del 101 aniversario, próximo lunes, 7 de la noche, vamos con más entrevistas, de la carrera, de la soledad, carrera, que se llevó a cabo, el domingo anterior, acá, en las carreras, en las diferentes calles, de Ciudad de Quesada, con un recorrido, 8 kilómetros, el ganador fue Gato Núñez, y en la categoría femenina, la ganadora fue, Yulay Gamboa, pero lo destacado del día, fue la participación, de un joven de Puliscal, que, con una, con una, con una silla especial, participó, y dio la pelea, llegó en segundo lugar, después de Gato Núñez, realmente, un gran ejemplo a seguir, vamos a continuación, con estas entrevistas, en Mundo Deportivo. En lo que, llegada a lo que es la meta, de la Escuela de Enseñanza Especial, seguimos viendo, a los competidores, llegando acá, a la meta, frente, a la Escuela de Enseñanza Especial, vamos a tomar a este hombre, vamos a tomar a este hombre, que, realmente, viene muy cansado, y que, es un ejemplo, vamos a pedirle, a nuestro camarógrafo, que, hagamos unas tomas acá, a este, gran hombre, que realmente, es un ejemplo, es un ejemplo, una nota, a nombre de Ciclo Solís, que está ahora, en su nueva dirección, 400 metros, norte, del Súper San Antonio, a partir de este próximo sábado, 3 de noviembre, nos trasladamos, 400 norte, del Súper San Antonio, Ciclo Solís, su nombre, Guido Rodríguez, Guido, felicitarlo acá, en las cámaras del mundo deportivo, que velocidad, que alegría, que energía, es un ejemplo, para todas las personas, que, que tal vez, tienen todas sus capacidades, y que no practican deporte, si, darle gracias, al comité organizador, de la escuela, por la oportunidad, que nos da, este día, de venir a participar aquí, y traer, un pequeño ejemplo, de lo que se hace, semana tras semana, en lo que es la capital, ya que, nosotros, yo soy, en el caso particular, yo soy de Puriscal, entonces, nosotros corremos, casi todos los fines de semana, en lo que es el casco central, en San José, y, con el apoyo, que Copenhague, le da a esta, institución, que trabaja por las personas, con algún tipo, de limitación física, nosotros pensamos, también, aportar un granito de arena, y venir a apoyar a esta causa, y demostrarle a la gente, que a pesar de las discapacidades, que, que el mundo le, ponga a uno, en el camino, hay que demostrarles, de que se puede seguir adelante. ¿Cuántos años, en atletismo? En atletismo, tengo aproximadamente, tres años, y medio, de estar corriendo, con una silla, estos profesionales, gracias a Dios, ya hemos empezado, a hacer los primeros frutos, ya participamos, en los primeros, en los paraamericanos, ahora en Guadalajara, el año anterior, y este año, ya nos preparamos, en noviembre, el 30 de noviembre, para participar, en Lanzarote, en España, en las Islas Canarias, en una maratón, gracias a los invitados, por la buena participación, que hizo el caso, en otro lado, en Molina, que es un referente, de lo que es, atletismo, paralímpico. ¿Cómo vio el recorrido, hoy aquí en San Carlos, cómo vio el ambiente, cómo vio todo lo que, la organización de la, de la escuela de enseñanza especial, para esta octava edición? No, una carrera muy bonita, gracias a Dios, estamos acostumbrados, al terreno, la topografía es muy quebrada, así como la que hay aquí, y una carrera que se presta, para dar un buen desempeño, de ahí el tiempo que hicimos, vimos que fue un tiempo, de 26 y fracción, creo que es un muy buen tiempo, puede mejorar, hacia el próximo año, si nos siguen abriendo, la oportunidad de seguir participando, y así traer más compañeros, para que se haga más reactiva, la carrera. Indudablemente, el valor agregado, de tener, a diferentes personas, con discapacidad, participando al día de hoy, le da mayor colorido, a esta carrera, una carrera, que octava edición, año tras año, va agarrando mayor fuerza. Sí, va agarrando mayor fuerza, y como vemos, están invitando a más gente, para que esta carrera, se haga una de las más consolidadas, en el país, al igual que todas las demás, que se realizan cerca de la capital, y por qué no, ponerla como un buen, como un buen atractivo turístico, una vez al año, para el montón de atletas, y que vengan a apoyar, estas hermosas causas. Hablemos un poquito, hagamos unas somas de la bicicleta, unas somas de la bicicleta, porque esta bicicleta, me llamó la atención, y le voy a contar algo, me sorprendió, porque ahorita no ha llegado, el camarón, no es tanto la bicicleta, sino más bien, esto es una silla de ruedas, un triciclo, un triciclo especial, para correr, en el cual, con estos tipos de guantes, que están viendo, que es como un hule bien fuerte, entonces, ellos nos impulsan con la mano, sino con ese, con esos guantes, sí, es una silla valorada, en más de 5 mil dólares, hay que ser honestos, el que nos ha dado el apoyo, de la empresa privada, OpenAE, como el Comité Paralímpico Nacional, son los que nos han dado el apoyo, para adquirir este tipo de sillas, de ruedas, porque son sillas profesionales, esto es lo que ya se compite internacionalmente, inclusive en las olimpiadas en Londres, no sé si algunos tuvieron la bendición de ver, lo que fue atletismo en sillas de ruedas, casi todo el mundo compite con sillas de este tipo, y nosotros estamos preparando, porque la fe es, las próximas olimpiadas, Brasil, Brasil 2016, asistir allá, va a ser una buena delegación importante, ¿todas las semanas sale a practicar, aunque no haya carrera? Aunque no haya carrera, hay que seguir practicando, porque esto es parte de un deporte, es una disciplina, uno tiene que esforzarse, está primero en las prioridades, en la casa obviamente, sabemos que el trabajo, y algunas obligaciones, pero a pesar de todo, de la lucha, hay que seguir entrenando, si uno quiere superarse cada día más, y demostrar de que sí se puede seguir adelante. Importante mensaje, para todos esos televidentes, del mundo deportivo, sancarleños, que ven en este programa, que tal vez, por A o por B, aquí en San Carlos, el tema ha crecido mucho, aquí queda en evidencia, ahora todas las semanas hay carreras y todo, pero muchas personas que tal vez, no están en un camino correcto, que están viendo el programa del mundo deportivo, guiarlos a que se involucren en el deporte, o personas que dicen, bueno no tengo tiempo de mi trabajo, no puedo sacar tiempo, yo paso muy ocupado, es mentira, es mentira, siempre hay tiempo para todo. Sí, no, eso es cierto, siempre la gente busca algún pretexto, para no realizar deporte, pero en el querer es poder, y está en el que nos pongamos las pilas, con una carrera casi estamos, vamos a verlo muy cansado, hagamos la mitad del recorrido, aunque sea caminando, terminémosla, es un motivante más, que he dicho que aquí en San Carlos, se ha incentivado el deporte, en lo que es casi todos los fines de semana, eso es cierto, algo que me comentaban, algo curioso, estas carreras lamentablemente, en la capital no se escuchan, hasta ahora, que es la primera vez, bueno en el caso mío personal, de que podemos asistir a estas carreras, sería más atractivo, y toda aquella gente, que tenga hasta familiares mismos, que están en la casa, y están un poco desmotivados, en la casa, que no tienen nada que hacer, no quieren nada que hacer, y esto es una bonita muestra, conocemos mucha gente, conocemos lugares del país, y nadie sabe, si salimos buenos, se nos abre las oportunidades, de un patrocinio, y podemos ir a conocer otros lugares, hasta en el extranjero, gracias a Dios, a mí, tengo que estar patrocinado, por Copenhague, Dos Pinos, Adidas, Cenecop, aproximadamente, como un año y medio, hace un tiempo atrás, corría yo solo, este, corría con una silla convencional, inclusive, aquellos compañeros, que están en silla convencional, desanímense, todos empezamos desde abajo, nadie empieza desde arriba, desde el principio, con una silla de uso diario, de convencional, empezamos, ahí íbamos a hacer las carreras, que durábamos hora y media, dos horas, pero ahí se nos van abriendo las puertas, la gente se te acerca, pregunta, que cómo hacen para correr así, y, las oportunidades están, nada más hay que salir a la calle, a buscarlas. Importante, comentario, importante nota, el día de hoy, y felicitarlo, felicitarlo, por lo que hizo acá en San Carlos, realmente ejemplar, ahí, usted llegó detrás de Gato, una velocidad realmente, impresionante, no le digo aquí, frente a las cámaras, nosotros, tanto yo, como el camarógrafo, íbamos detrás aquí, siguiendo en la meta, y no pudimos alcanzarte, entonces, realmente me sorprendió, y a todos nos sorprendió verte, con esa capacidad, y felicitarte, felicitarte acá, de parte del mundo deportivo, y, vamos a, a seguir dándote cobertura, y vamos a tener una nota más, me gustaría hacer una nota más adelante, ya propiamente contigo, en tu casa y todo, para hablar un poquito más del deporte, que, que es lo que nos apasiona. Y no, muchas gracias a, a ustedes por el apoyo que dan, y la cobertura de estos eventos, y no, y esperamos seguir participando, y seguir viniendo, todas las carreras que se puedan venir aquí, y traer más compañeros, para que se, vea más atractivo, y motivar a todos aquellos, que están en las casas, así como con perecilla, para que, se pongan en algo muy bueno, que es el deporte. El compañero, es, vecino, del cantón, de Puriscal, él ha venido el día de hoy, a San Carlos, tiene ya tres años, de practicar, este deporte, de esta manera, vamos, vamos a incorporar acá, a Juan Bautista, antes de, de terminar, Juan Bautista, Zamora, el presidente del comité cantonal, Juan Bautista, realmente, un ejemplo lindísimo, el día de hoy acá, en la escuela de enseñanza especial. Sí, muy contento, y quiero felicitarlo, en realidad, yo creo que es todo un ejemplo, para la juventud, aquí en San Carlos, y, mis respetos, yo creo que, es una excelente persona, siempre lo he visto, en carreras en San José, y hoy tenemos el honor, de tenerlo aquí en San Carlos, entonces, muchísimas gracias, por asistir a estas carreras, y desearle muchos éxitos, en toda su vida, como deportista. Juan Bautista, una carrera, realmente, lindísima, verdad, con un color, y una vida, impresionante, ver a los muchachos, donde salen, corriendo, a pesar de su discapacidad, lo que sea, practicando deporte. Sí, yo quiero felicitar a la gente, de la escuela de enseñanza especial, porque esta carrera, es todo un ejemplo, de organización, si usted puede ver, Copenay, Banco Popular, todos, todos los patrocinadores, y ver la cantidad de atletas, que hay hoy aquí, es algo que me enorgullece, como presidente, del comité de deportes, porque eso es lo que hace grande, al deporte, aquí en San Carlos, entonces, mis felicitaciones, para ellos, para todos los muchachos, que participaron, para la prensa, y que sigan adelante. Sin duda alguna, atletismo, crecimiento de San Carlos, gracias compañero. Muchas gracias a ustedes, y esperamos seguirlos viendo aquí, más carreras aquí en Cantón. Un gran ejemplo, gran cobertura, mundo deportivo, en esta octava edición, de la carrera, de la solidaridad, realizada por, la escuela de enseñanza especial. Yulay Gamboa, Yulay, realmente, sin duda alguna, como hablábamos, con los compañeros, hoy se marca un antes y un después, en esas personas que dicen, no tengo tiempo para practicar deporte, no voy a aguantar, vimos el ejemplo de estos muchachos, que con sus discapacidades, y lucharon y llegaron, ¿verdad? Claro, ellos son, un ejemplo, son lo máximo, hay que aprender de ellos, ellos pueden, nosotros, requete podemos, o sea, no podemos decir que no, no tenemos, este, la oportunidad de decir que no, ellos son, un ejemplo a seguir, y, muy contenta de verlos. Yulay, usted, ganadora en la rama femenina, como siempre, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, este, no pensaba correr, en realidad no iba a correr, pero al final me decidí, ¿por qué no iba a correr? Es que vengo arrastrando una, pequeña lesioncita en la rodilla, y ya me estoy recuperando, pero no quería, este, maltratarme, pero igual corrí muy tranquila, entonces no, no me maltrate, un poco, un poquito dolorida, pero, lo normal, este, y, y bueno, y agradecerle a Dios, que es por él, que puedo llegar de primera. Yulay, hablar un poquito de la preparación, ¿cómo ha estado la preparación, entre semana, ha podido estar practicando, porque sabemos, que usted pasa también, en sus labores de trabajo, muy, muy, muy ocupada. Sí, este, bueno, he bajado el ritmo totalmente, tengo tres, dos semanas, de haber bajado el ritmo, de entrenamiento, mucho, por esa lesión, he estado más que todo, cuidándome, este, tomando desinflamatorios, yendo a terapia, este, pero, ya esta semana, si Dios quiere, empezamos otra vez, con el, con el entrenamiento normal, de todos los días. Yulay, agradecerle, las palabras del Mundo Deportivo, hoy un recorrido tranquilo, un ejemplo, y palabras finales, para todos los, que están viendo Mundo Deportivo, todos los televidentes, que dicen, bueno, aquí está el ejemplo, el día de hoy, ¿verdad? Sí, que salgan a la calle, que corran, este, que descubran, que descubran, este bello deporte, para que una vez, para que sepan, que una vez que lo hacen, no lo puede dejar, el atletismo es una droga, es como una droga, no lo puede dejar, no lo puede dejar, una vez que se lo practica, necesita hacerlo. El cuerpo se lo pide a uno, ¿verdad? Exactamente. Realmente es cierto, lo que dice Yulay, el cuerpo se lo pide a uno, uno siente, y una vez que uno, hace su recorrido diario, ya uno dice, bueno, ya hice el día de hoy, ¿verdad? Ya terminé, ya hoy me siento satisfecho, ya hoy, este es mi día. Y trabaja con todas las ganas. Exactamente. Después de practicar deporte, atletismo, trabaja usted con todas las ganas, trabaja usted con mayor dinamismo, el atletismo es un gran deporte, que les invitamos a todos ustedes, a practicar hoy, un gran ejemplo, y estuvimos con Yulay Gamboa, Yulay, agradecerle una vez más, que esté con nosotros, en el mundo deportivo. Gracias a ustedes. Yulay Gamboa, a nombre de Ciclo Solís, que se traslada, 400 metros, hacia el norte del Super San Antonio, Ciclo Solís, en su nueva ubicación, 400 metros norte del Super San Antonio, donde vamos a incorporar también a Carlitos Meléndez, Carlitos Meléndez, que se incorpora con nosotros acá, en el mundo deportivo. Carlitos, lo he hablado con todos, y es la introducción que he hecho en todas las entrevistas, porque es el tema central del día de hoy, los televidentes lo saben captar. Hoy se marcó un antes y un después, con esta carrera atlética, a la Escuela de Enseñanza Especial, para todos esos que dicen, no tengo tiempo, no puedo salir de mi trabajo, no puedo sacar ni media hora, no voy a aguantar. Bueno, hoy estos muchachos nos demostraron, que con discapacidades y todo, se puede practicar atletismo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Román, Mauricio, y a todos los amigos del mundo deportivo radio, y del mundo deportivo televisión. Pues sí, creo que bien lo hizo usted, y se confirma hoy, y usted lo puede ver muy bien. No tenemos ningún momento distante, agradecerle a esta escuela, a la institución de enseñanza especial, aquí donde, pues, bastante compañeros jóvenes, han dado lo mejor de su vida académicamente, hoy vemos una escuela muy renovada, y también a los niños, con algún tipo de discapacidad, nos da ejemplo hacia los demás, a seguir, y creo que esto es ejemplo fundamental, para a nivel de nosotros, y a nivel nacional, y a nivel internacional, cuando ellos también ganan a nivel mundial, nacional, lo que es la, las olimpiadas especiales también. ¿Cómo se sintió hoy, Carlitos, en ese recorrido? Muy bien, creo que a pesar que, lo que el problema que tuve en la carrera de Sucre, pues, ya me he estado recuperando, un mes para acá he estado entrenando, y hoy cumplí con los requisitos que quería, tenía en mente el tiempo, y terminé muy bien, gracias a Dios. Para todos los televidentes, que se preguntan, bueno, que, que tal vez se han escuchado, ¿qué fue lo que lo estudió Carlitos Maléndez en Sucre? Explíquenos un poquito hoy, Carlos, en las cámaras. Creo que, una, por ahí, este, un problemita a la hora de hidratación, se me dio una, una taquicardia, un bajonazo de azúcar, y pues, siempre estoy acostumbrado a tomar solamente agua, y, y un power, o lo que sea, pero ahí creo que me, que me expuse más de la cuenta, de tomar otros líquidos, que no tengo que hacerlo, y pues, pagué las consecuencias, y creo que me quedó de gran enseñanza. Ahora nada más tranquilizarme, y seguir hacia adelante, y seguir con la rutina diaria, y, y dar lo mejor de, de mi persona, para, para bien de, de mi familia, y parte de mis compañeros que me apoyan, y también ustedes como prensa. La otra semana, la carrera de San Carlos Borromeo, una carrera que, sin duda alguna, y la, y el otro domingo hice la oración grandísima, porque, también queremos anunciar acá, en Mundo Deportivo, que nuestra, producción, de nuestra empresa Publicidad Román, va a estar dando la cobertura también, a la carrera atlética en la mañana, y después vamos a estar en la tarde con el tope, celebrando el 101 aniversario de nuestro cantón. Creo que, que hay mucho trabajo ahora para ustedes, por dicha y gracias a Dios, y este, ahí vamos a estar el, ya sea competiendo, ayudando en la carrera, y pues también por ahí, el final del tope, pero hay que aclarir también, porque tiene una carrera muy buena, a nivel nacional, lo que es los relevos de San José de Punta Arenas, donde grandes competidores, como Duraulio Pargas, este, Gato Núñez, Alonso Chacón, mi persona, vamos a estar presentes, y para dejar el nombre, no, no, que por ahí una empresa, la New Balance, que vino acá a correr la de relevos, si va a quitar la fortuna, pues, tanto Gato y Alonso van para el equipo A, y Chacón, mi persona, para el equipo B, para dar lo mejor de todos, para el bien del cantón, va a ser la primera vez, que tenga que correr ahí, pero también hay que cuidarse. Carlitos Meléndez, en el mundo deportivo, nombre de Joyerías, El Diamante, todo en joyas, relojes, celulares, perfumes, y mucho más, dentro del mercado municipal, y también en Venecia, donde lo atiende, Marconi Ramírez, 150 metros, hacia lo que es el sur, de la iglesia católica, de, el distrito de Venecia, Joyerías, El Diamante, donde vamos a, a llamar a Fernando, Fernando Barquero, Fernando Barquero, de Jalsa, Fernando, dale la bienvenida, acá a Mundo Deportivo, y realmente Jalsa, siempre apoyando, actividades atléticas, y el día de hoy, no se podía estar ausente, de esta gran actividad, de la octava edición, de la carrera de solidaridad, donde vimos un gran ejemplo, donde, Fernando, le digo a esos televidentes, y lo he comentado, con los atletas, no hay, no hay un no, no hay un no, de que no tengo tiempo, para ir a practicar deporte, no, no aguanto, bueno, hoy quedo venciado, de que estos muchachos, nos dieron un ejemplo, que con discapacidad y todo, se puede practicar deporte, y vimos a aquel muchacho, que entrevistamos antes, que entró en segundo lugar, de seguido de gato, ¿verdad? Sí, exactamente, Román, como vimos a los muchachos, de olimpiadas especiales, que más ejemplo que ese, ¿verdad? Suficiente con eso, ahorita que, me llamó uno, que quedó súper agotado, a nivel muscular, del esfuerzo, pero, pero por lo menos, ellos vienen, y se esfuerzan, hay gente que se queda, en la casa, que qué pereza, que muchos son, no, no, no hay excusa, para hacer ejercicio, para realizar, para realizar algún deporte, y más que todo, beneficio, salud, y para ayudar también, a lo que es la escuela de enseñanza especial. Sí, un recorrido lindísimo, ocho kilómetros, buena gran actividad, que tenemos acá, por ritmo, tenemos bandas, felicitar a la escuela de enseñanza especial, y gracias a Dios, que se hizo bastante, cantidad de presente, la gente. Sí, por dicha, este, la gente, dijo presente, para la causa, hay que reconocer, que la escuela de enseñanza especial, se trabaja con las uñas, está pasando por problemas económicos, y pues, qué bueno, que la gente se haya anotado, para ayudar, tal vez no todos vinieron, este, pero por lo menos, sí pagaron su inscripción, que no hayan venido, aportaron económicamente, y también uno viene a aportar, de la forma que uno puede, para ayudar a lo que es la escuela. Recordar el teléfono de Jalsa, la dirección de Jalsa, para todos esos amigos televidentes, que se comuniquen, que visiten al licenciado, Fernando Barquero, allá en Jalsa. Sí, este, bueno, el teléfono es 8877-7750, y estamos ubicados, 300 metros sur del liceo, este, ahí tenemos los servicios, de terapia física, rehabilitación, cualquier lesión, si el paciente llega, se evalúa, y se plantea un tratamiento, bastante adecuado. Gracias, Fernando. Fernando Barquero de Jalsa, el día de hoy acá, en Mundo Deportivo, donde vamos a tener, incorporación con un niño especial, a continuación acá, en Mundo Deportivo, a nombre de Ciclo Solís, que se traslada este 3 de noviembre, 400 metros norte, del Super San Antonio, en nueva ubicación, donde vamos a tener, carne asada, vamos a tener cafecito, bocadillos, y mucho más, 400 metros norte, del Super San Antonio, Ciclo Solís, en su nueva dirección, en lo que es, ubicación hacia el Hospital San Antonio. Seguimos en Mundo Deportivo, los programas deportivos, de la zona norte, hoy miércoles, en nuestro horario, especial, de 9 y 10 de la noche, y mañana volvemos, a las 7 en punto, con más información, acá en Mundo Deportivo. Vamos a continuación, con un reportaje especial, que tenemos, de librería Yadal, que está en Aguasarcas, librería Yadal, que está al costado este, de la plaza, de deportes en Aguasarcas, reportaje especial, sobre este gran patrocinador, que nos ha venido acompañando, y nos va a acompañar, en el tope, del 101 aniversario, del Cantón de San Carlos, que tendremos, gran transmisión, próximo lunes, a las 7 de la noche, en este, su canal 3 de Calotica, todos los detalles del tope, 7 en punto, próximo lunes, en canal 3 de Calotica, gracias a Publicidad Román, gracias a nuestro departamento, de producción, en nuestro departamento, de eventos especiales, y todos nuestros patrocinadores, también como Joyería El Diamante, en Mercado Municipal, y en Venecia, que les lleva, toda esa transmisión a ustedes, pero vamos, con librería Yadal, en Aguasarcas, que les presenta, esta información, el día de hoy, viernes, en nuestro programa, Mundo Deportivo, como es de costumbre, de 7 a 8 de la noche, compartiendo, con un reportaje especial, de nuestros patrocinadores, que hacen posible, nuestro programa día a día, el día de hoy, estamos acá, desde librería Yadal, al costado este, de la plaza de deportes, acá en Aguasarcas, donde usted encuentra, todo en librería, fotocopiado, internet, realmente, se encuentran, grandes opciones, acá, en librería Yadal, también en Volturas, para regalos, su mejor opción, acá en Aguasarcas, amigos de Aguasarcas, que nos están observando, vengan y nos visitan, estamos, acá, en el puro centro de Aguasarcas, al costado este, de la plaza de deportes, gran opción, que es muy preferida, por todos, acá en Aguasarcas, y también por comerciantes, vamos a, a introducir, también, a un gran amigo nuestro, también patrocinador, dicho sea de paso, de nuestro programa Mundo Deportivo, en radio y televisión, estamos hablando, de, de, Carlitos, de, repuestos, Tazca, Carlos, bienvenido acá a Mundo Deportivo, y, realmente, librería Yadal, siempre, en el corazón de todos los, habitantes de Aguasarcas. Sí, bueno, felicitarlos por el gran programa que tienen, de hecho, este, soy un cliente frecuente de esa librería, para mí, tienen un buen servicio, este, 100% en todo lo que necesiten, cierran tarde, abren temprano, excelente servicio, les garantizo, su buena atención. Y siempre, lo importante, Carlos, que usted llegue acá, y las muchachas muy amables, con una sonrisa, eso es lo bonito, ¿verdad? Porque, eso es lo que necesitamos nosotros. Exactamente, es un súper buen servicio, yo por eso, recomiendo, y yo personalmente, vengo constantemente a sacar, cuanto trabajo necesito, en copias, a comprar hojas, lápices, lapiceros, en sí, lo que necesite, súper buen servicio, encontrará aquí. Librería Yadal, recomendada por Carlitos, propietario de Repuesto Saska, bueno, Carlitos, antes de seguir, ¿cuál funciona acá, la librería, donde seguimos viendo tomas, de todo lo que son los productos, de librería y más, o que entran acá, al costado de este, de la Plaza de Deportes, en Aguasarcas, y librería Yadal, Carlos, el fin de semana anterior, hubo competencias, en la pista de la granja, coméntanos, ¿cómo estuvo? Bueno, estuvieron fenomenales, hubo un tiempo, magnífico, el clima se comportó de lo mejor, no hubo polvo, no hubo barro, vinieron pilotos de todo el país, estuvo, realmente increíble, fue la final del campeonato de 2012, ahora tenemos para diciembre, una fecha de verano, que llamamos, viene gente de todo el país, si Dios quiere, en la misma, en la misma pista, a la granja, a servicio de todos los sancarleños, para que cuando quieran visitarla, está abierta, para el público, disponible a la que quiera usarla, ¿cuál es el teléfono, para que se comuniquen, para actividades en la granja? Mi teléfono, para que puedan comunicarse conmigo, es el 2474-1767, horario de oficina, ahí pueden contactarse conmigo, cualquier cosa, para que la necesiten, está disponible la pista, nada más me llaman, se les abre los portones, y está lista para que la usen, la pasión, el motocross, en Carletos, bueno, a mí no personalmente, me gusta mucho el motocross, desde hace mucho tiempo, pues, me dedico a eso, me gusta, constantemente, todas las semanas, gracias a Dios, puedo, practicar un par de veces, por lo menos, y, como todos, que llevamos un hobby dentro, en mí es el motocross, en este caso, Alberto Rodríguez, él es el propietario de Repuestos Tazca, también es patrocinador de Mundo Deportivo, que el día de hoy, compartió con nosotros acá, desde librería Yadal, él es uno de los clientes frecuentes, de esta gran librería, que está en el corazón, de todos los habitantes de Aguasarcas, vemos como acá, y no para de llegar gente, y es por la muy buena atención, por los buenos precios, por ese excelente servicio, que brindan acá, en librería Yadal, que también está, con Mundo Deportivo, agradecerle, a su propietaria Xiomara, agradecerle, a todo el personal, de librería Yadal, por ese excelente, apoyo, que nos brinda, en Mundo Deportivo, ya saben amigos de Aguasarcas, todo en librería, las fotocopias, acá las tiene, con un amplio horario, tenemos también envolturas, para los regalos, ahorita que ya huele a navidad, ya que huele a tamales, ya se nos acerca el mes de noviembre, ya viene diciembre, librería Yadal, le ofrece opciones, para esta navidad, aquí tenemos envolturas, tenemos papeles de regalo, tenemos grandes opciones, y también, tenemos, lo que son recargas, de las diferentes empresas, de telecomunicación, acá pueden venir a hacer sus recargas, tenemos servicio de internet, tenemos todo, realmente acá, librería Yadal, con un gran servicio, y con un amplio horario, un amplio horario, que nos abarca, hasta las, siete, de la noche, librería, Yadal, costado oeste, de la plaza de deportes, en Aguasarcas, donde, le recomendamos, que usted venga, a comprar, sus artículos de librería, internet, fotocopiado, y grandes precios, acá están estas muchachas, que tienen siempre una sonrisa, que siempre, tienen un gran servicio, librería Yadal, con muy buenos precios, acá al costado oeste, de la plaza de deportes, en Aguasarcas, hoy, nos iba a acompañar, la superpictaria, de Xiomara, pero, asuntos laborales, no pudo estar con nosotros, pero, tenemos este reportaje especial, de librería Yadal, uno de los patrocinadores, selectos, de Mundo Deportivo, que todos los días, está de siete a ocho, en Canal 3 de Caletica, y a las cuatro y treinta, por la 88.3 FM, de Radio Hospital, continuamos, con más información, en Mundo Deportivo, Televisión. Usted está viendo, el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio, de Joyería al Diamante, anillos de compromiso, y gran variedad, también en celulares, estamos dentro del mercado municipal, y en Venecia. Llegando a nuestra parte final, del programa El Dío y Miércoles, es un programa, que hemos compartido acá, desde la Casa de los Mariscos, en Barrio San Antonio, 300, norte, del Supercompro, en Barrio San Antonio, 2461-11, venga a comer rico, venga a comer productos del mar, acá, en la Casa de los Mariscos. Hoy, programa especial, de lo que fue, la octava edición de la carrera, de la solidaridad, a beneficio de la Escuela de Enseñanza Especial, gracias a Dios, alrededor de 500 participantes, hicieron presentes, inscripción, 6,000 colones, bastante dinerito, a favor de la escuela, que está pasando problemas económicos, y lo destacable, bastante participación, de los discapacitados, que a pesar de su problema, demostraron, que no hay un no, para no practicar deporte, no, mucha gente dice, no tengo tiempo, paso muy ocupado, no voy a llegar, no voy a cumplir con la meta, no voy a poder hacer recorrido, mentira, es mentira, gente discapacitada, como este señor de Puriscal, con su, con su silla especial, hizo el recorrido, que fue en segundo lugar, importantes, mensajes, que nos brindan, esos discapacitados, todo es posible, en esta vida, todo es posible, lo único que pone, desempeño y amor, ese día fue, importante, y lo destacable, de esta carrera, de la solidaridad, de la Escuela de Enseñanza Especial, esperemos, que hayan disfrutado, el programa Mundo Deportivo, mañana, regresamos, a nuestro horario habitual, a las 7 de la noche, y a las 4 y 30, vamos a estar, en Radio 88.3 FM, de Radio Vital, con Denis Seguera Castro, en Mundo Deportivo Radio, de las 7, Mundo Deportivo Televisión, con más, informaciones deportivas, tanto a nivel local, nacional, e internacional, invitarlos, próximo lunes, 7 de la noche, gran transmisión, del tope, del 101 aniversario, por este, su canal 3 de Cabletica, tope, de nuestro, Cantón de San Carlos, de nuestra celebración, de 101 aniversario, y donde Publicidad Román, les va a traer, todos los detalles, próximo lunes, 7 de la noche, sintonicen el tope, acá, por su canal 3 de Cabletica, gracias a Publicidad Román, Patrocinadores, que en nuestro Facebook, de Mundo Deportivo San Carlos, estamos dando, a conocer día, tras día, y acá en nuestro programa, como Joyerías El Diamante, dentro del Mercado Municipal, y en Menecia, y la empresa, Basta Lux, Colerio y Vida para siempre, y Ferretería Santa Clara, que descanse, que tenga una feliz noche, y mañana, venimos con más, en Mundo Deportivo, los programas deportivos, de la Salud Norte.